¿Veis? Ahí queda. Un, dos, tres, sí. Los esparto sobre mi base llena de cola. Cuantos más mejor, porque luego se nos van a caer, ¿vale? Por los lados, ahí, 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 donde he puesto toda la cola, ¿vale? Esto, me encanta, es súper divertido, con mucho cuidado lo llenáis todo, que no se chafen, ¿vale? Porque si se chafan también se rompen, luego quedan como craquelados, no se ve el pétalo, todo liso, ¿vale? Y tan uniforme, pero podemos hacer con los pétalos de las flores caídas, especialmente las rosas, que se conservan súper bien. Aquí tenemos un montón de pétalos, ¿vale? Y os voy a enseñar una cosa que os va a encantar, porque además lo podéis hacer con... ¡Suscríbete al canal!